Yo creo que esta invitación y la posibilidad de actuar en la Ballena Azul es muy importante para cualquier músico y en particular para nosotros una provincia tan alejada de los grandes centros que nos tengan en cuenta y poder pasar y mostrar nuestro trabajo en el lugar en que estuvo Marta Argerich que normalmente la Orquesta Sinfónica Nacional tiene su temporada de conciertos Yo creo que es muy meritorio y muy importante para nosotros como músicos pero también para toda la provincia de Misiones en que puede mostrar su producción artística en este centro tan importante que a nivel mundial es muy relevante esta sala, la acústica y todas las posibilidades que inicie el evento Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provincia de Misiones en que no se le ocurra en la provin